Argentina Argentina es la catedral del polo. Así como llegar a ser un buen jugador de polo necesita mucho entrenamiento y ser muy exacto en el deporte. Creo que hacer botas también requiere de un buen oficio y tratar de hacerlo lo más preciso posible para que sea de buena calidad y excelencia. Mi nombre es Eduardo Fagleano y trabajo aquí con mi familia. Ellos comenzaron en 1892 aquí en este lugar. Bueno, actualmente está aquí trabajando mi papá Rodolfo. Él es un hombre de mucho empuje en el trabajo, constante. Siempre está avanzando, ¿no? Él ya es una persona grande pero todavía sigue queriendo trabajar junto con nuestro empleado Rubén. Trabajar en familia es muy lindo. Después trabajo con mi hermano Héctor que él tiene una mirada muy especial del tema del trabajo. Es más tranquilo que yo y entonces hacemos un balance. Tengo a mi hijo también colaborando. Que él quizás está viendo este trabajo con una mirada más joven. No sólo en lo que es el trabajo sino en la comunicación. Cuando éramos pequeños veníamos aquí al taller mi hermano y yo. Jugábamos pero también veíamos trabajar a nuestro abuelo, a nuestro papá. Y bueno, vimos cómo ellos se esforzaban en el trabajo y de mejorar todas las cosas que hacían al trabajo. Lo importante es que viendo eso también uno va aprendiendo el oficio. Y después de tantos años estamos nosotros ahora haciendo lo mismo que ellos. y lees conmigo. Estoy muy bien. Las cosas.